La inversión del área de infraestructuras de la Diputación de Huelva para 2013 asciende a 19 millones de euros, montante económico que según el diputado de infraestructuras Alejandro Márquez tiene como protagonistas a los municipios de la provincia de Huelva. La diputación invierte por y para los municipios de la provincia. Así el ente supramunicipal continuará con la segunda fase de las obras en la rápida para lo que hay destinado un presupuesto de 5,1 millones de euros. También invertirá en la columna conmemorativa del cuarto centenario, en los planes provinciales de obras y servicios, el plan PEFEA, las obras relacionadas con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la actuación en caminos rurales de la provincia. La diputación actuará en 80 kilómetros de caminos. En 2013 se invertirá 30.000 euros en el servicio agroforestal e invertirá un millón de euros en carreteras. Una cantidad que viene a confirmar a la diputación como uno de los motores del desarrollo de la provincia en el actual contexto económico porque efectivamente la diputación en el escenario de crisis actual está contribuyendo como nunca antes lo había hecho al desarrollo de la provincia. Para Márquez el presupuesto de la diputación en esta área contribuirá al desarrollo de la provincia en tiempos de crisis.